Un grupo de compañeros trabajadores de la cultura justamente hemos decidido relanzar el foro, reactivar este foro de trabajadores de la cultura, de la Pampa, que oportunamente se puso en marcha. Primero como los artistas autoconvocados, a raíz de situaciones que estábamos viviendo como ciudad en Santa Rosa. Y después tuvo una continuidad como foro de trabajadores. Y estábamos un poco, no sé si quizás desmovilizados un poco, un poco tranquilos. Y decidimos que en estos tiempos que corren es menester organizarnos nuevamente, reencontrarnos y movilizarnos justamente para evitar la pérdida de derechos. Es lo fundamental. Somos conscientes de las políticas que ha llevado adelante el actual partido gobernante a nivel nacional, de las políticas que lleva adelante en su gestión en la ciudad de Buenos Aires. Y no nos es ajeno a que la cultura va a ser la variable de ajuste, ¿verdad? Ya lo está demostrando María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y también lo está manifestando los internacionales por ahí muy tenuemente, porque están dando sus primeros pasos en la gestión, pero están llevando adelante un plan justamente de cultura para pocos. Esta gente tenía un plan para nosotros y el plan justamente contiene reformas muy serias a todo lo que es educación y cultura. Entonces creemos que nosotros, como trabajadores de la cultura, debemos estar al menos movilizados y alerta. A nivel cultural, lo que se había logrado en los últimos 12 años es muy importante. Es algo que no se había visto nunca en la historia de Argentina. Inclusive, no solo jerarquizar el área cultural llevándola a rango de ministerio, algo que vemos también con buenos ojos, que ha sucedido aquí en la pampa de jerarquizar la Secretaría de Cultura y llevarla a rango de Secretaría de Estado. La cultura argentina aporta al Producto Bruto Interno más del 3% del Producto Bruto Interno. Nada, estamos convocándonos a reeditar el mito del Foro de los Trabajadores de la Cultura, pero básicamente ante una necesidad concreta de lo que nos está pasando, que sabemos y sospechamos que nos va a pasar, que todavía no sabemos qué es lo que nos va a pasar, pero avizoramos que no va a ser nada bueno. Nos referimos a la cultura nacional, al manejo de la cultura nacional. Así que nada, queremos volvernos a juntar. Estamos haciendo reuniones hoy a las 22, es en el Teatro TTP. Nos estamos juntando prácticamente toda la semana. Así que invitamos a los compañeros que formaban parte del foro a volver a unirnos y a reeditar el mito en vista de las necesidades y las urgencias que nos pone la actualidad del gobierno actual nacional.